¡Suscríbete al canal! O una experiencia que viví el día de hoy Y bueno, es triste y lamentable que pasen estas cosas en un país donde Chuzo, todo el mundo está tratando de salir adelante, la situación está dura Y entonces bueno, les voy a explicar más o menos rápido para que ustedes entiendan lo que me pasó el día de hoy Lo que pasa fue que yo llevo ya meses que no estoy subiendo videos A mi Instagram porque yo digo Chuzo, necesito un equipo de calidad Mi teléfono es un Samsung de estos gallitos Y yo digo Chuzo, necesito un iPhone que me dé calidad, proyección, imagen ¿Sabes? Para que la gente pueda ver videos de calidad Ya sea de política, ya sea de humor Ustedes saben que yo les entro a todos desde que me comencé a dedicar a esto de las redes sociales Y bueno, he hecho un esfuerzo estas últimas semanas, estos últimos meses Y estuve ahorrando un poco de dinero para comprarme un teléfono Porque saben, como les dije, es difícil pero uno consigue las cosas con su propio trabajo, con su sacrificio Entonces el día de hoy, yo hice un... en la tarde yo hice una... Un... con una página que estaba ofreciendo financiamientos de equipos, de iPhone, de todo tipo Y entonces como yo estoy acostumbrado a ver las redes sociales y eso Y le va a parecer algo cósmico Pero... eh... caí Caí fácilmente La persona me dijo, sí, puedes confiar Es 100% segura Le pregunté a otras dos personas Me dijeron que sí Entonces yo, bueno, hice la transacción Me pidieron un abono del equipo, del teléfono La página se llama... eh... cel... rayita abajo... son... zone... z-o-n-e-21 Y me mandaron una cuenta de Neki, una cuenta de Banco General Y da tristeza porque al final de cuentas, pobre robando a la pobre O sea, yo hago un sacrificio para comprarme mi... 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 mi teléfono Y grabar y cumplir mis proyectos, mis sueños Y otro viene y... 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 o sea, y se roba eso ¿Sabes, no? Eso como que... Entonces, son personas que el día de mañana Yo les puedo ayudar con mis redes sociales Hacer algún favor o algo Pero... ellos no ven ese punto de vista Entonces... grabo este video No... no quejándome Porque... uno aprende Yo aprendí hoy Hoy fue un día donde aprendí mucho Me reí bastante... en la tarde Porque yo decía, wow Como... como todo un Gerald Todo un man vivo Le jugaron esto Pero... ¿qué pasa? Que yo le pregunté a una persona Esta persona... me dijo Sí, es de confianza Entonces yo voy Y hago la transacción Y me pasa esto Y yo sé que... Grabo este video ¿Saben por qué? Porque yo sé que esto le ha pasado a muchas personas Entonces... uno va a la justicia Y te dicen Sí, tienes que ir a la fiscalía Con una denuncia Para que te entreguen la plata O sea... Tú gastas más tiempo En lo que ellos te van a dar respuesta Porque te van a decir Sí, espérese Que venga mañana Súba la escalera Baje Y cuando vas a ver No agarran a nadie Entonces... Yo nada más le quiero decir A las personas que hicieron esto El día de hoy De que allá arriba hay un Dios Y que... De la justicia divina Nadie se escapa Ustedes se podrán escapar De la justicia terrenal Ustedes dirán Chuzo ahí Le robamos a Yera Le robamos a un pobre Le robamos a un padre de familia Que está haciendo un sacrificio Pero... Allá arriba hay uno que no duerme Dios lo bendiga a mi gente Que tengan buena noche Ey, estoy bien triste, friend Estoy bien... Bien... Pero bien triste, friend Los dejo Que tengan buena noche Los quiero mucho Dios lo bendiga Y... Y bueno, para adelante Estas son cosas que pasan Son cosas que pasan Y... Y... La vida continúa Dios es fiel Y yo sé que Dios tiene buenos planes para mí Dios lo bendiga Bendiciones Y que tengan buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!